Pero bueno, aparte el jurado ha dado unos premios que ahora los vamos a saber, pero también tenemos premios especiales y vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar por los premios especiales. Y este año Figma ha hecho un convenio con la Fundación EMIS. Es una fundación que trabaja para la educación ambiental, la conservación del territorio y demás. Y bueno, tenemos con nosotros a Silvia Esteve. Un aplauso para la Silvia. ¿Qué tal? Hola, bona nit a tots. Tu és molt alta, eh? No, és la trampa d'estalons. Jo també, però no cola. No passa res, això és el micro Obama, no? Que es posa on tu vols, o sigui que endavant, Silvia. Doncs benvinguts a tots, moltes gràcies per estar aquí. Abans de donar aquest premi sí que m'agradaria dir que és un honor estar aquí avui, poder haver vist moltes de les pel·lícules del festival, que són una verdadera joia, i agrair la feina de tot l'equip de Figma, perquè la tasca és enorme, costa molt fer sentir les veus d'aquells que lluiten per un món millor, i sobretot per un món en el que la natura sigui de ser quelcom ajena, quelcom que està a part, i sigui quelcom que sigui integrat. Doncs, res més. Per la meva part, presentaré el premi que autorga la Fundació EMIS. Aquesta Fundació lluita per la conservació del territori, i també ho fa des de la branca de l'educació, procurant aquesta educació en el medi ambient. La pel·lícula, si vols, Mabel, deixo tu. No, no, no. No, jo mateix? No, no, i tant que sí. Doncs, el premi, com ja veureu a la pantalla, ha estat atorgat a Banking Nature. I cridem que pugi un dels co-directors de la pel·lícula de Banking Nature, el senyor Denis de l'Estrac. BELTING AWAY BELTING AWAY What if economic and financial markets could save the planet? We use nature because she is valuable, but we lose nature because she is free. If we invest money in protecting nature, we'll earn very, very high financial returns. Economists, bankers, investment funds and financiers are taking an interest in the environmental crisis. They say that they can protect the planet their way, with money. How much is the beach that you visit every year actually worth? How much for the forest that you love to walk in so much? What is the value of a plant, a mammal, an insect? Does this combination seem at all unnatural to you? Financialization equals to rape of the earth. influencer, bankers, 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 bankers. The education has appeared at North Carolina. y un productor amigo común me llamó y me dice ¿qué haces? ¿dónde estás? te están entregando un premio y yo estaba en calzoncillos cocinando con música en mi cocina y 10 minutos después estaba recibiendo el primer sol de oro de mi vida este es el segundo y estoy muy 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 feliz y tengo una relación muy afectiva con este festival porque este primer premio que recibí hace dos años para una película que se llamaba Sun Wars fue el primer premio de esta película y fue el primer festival donde salió y después de este festival salieron 80 más festivales casi 20 premios más y para mí esto es el premio de la suerte así que os lo dedico a todos y lo dedico al Messi del cine documental y ambiental a Claudio, a Jaume, a todo el equipo a todos los voluntarios y a los miembros del jurado y nada, solo os quiero decir una cosa más acabáis de decir que 1300 películas se han presentado a este festival y esto para mí es un gran una cosa muy 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 positiva es un gran grito de muchos directores, productores muchos equipos creativos técnicos de todo el mundo que hacen muchas películas de carácter medioambiental y esto es muy buena señal pero también acabo de llegar de sala de montaje editando la próxima película y estaba editando justo hoy una declaración de un amigo mío de hace muchos años que se llama Noam Chomsky no sé, algunos de vosotros lo conocéis y esta declaración que yo estaba editando hoy no es tan optimista y dice que básicamente estamos al borde del precipicio y que lo que nos estamos jugando es la supervivencia de la especie y creo que esto es el gran grito de la naturaleza también que tenemos que escuchar todos así que gracias a todos gracias gracias no te lo olvides enhorabuena